hola iniciando la semana y pues ayer les compartí unas historias que hoy había vídeo nuevo y el tema del día de hoy es autocuidado como muchos se habrán dado cuenta a través de mis historias pongo en algunas ocasiones maneras de dar los chiqueos autocuidados bueno hola pipe bueno el autocuidado primero que nada hay que ver y saber y descubrir qué son esas cosas que hacemos para consentirnos y mimarnos a nosotros mismos ok muchas personas suelen tener consentirse o darse chiqueos a través de comida en exceso o comida no tan saludable que no nos ayuda a la bienestar y a la salud el autocuidado que yo te estoy proponiendo si son consentirnos y mimarnos pero preferentemente con cosas acciones que nos lleven a la salud y decisiones y al bienestar sí porque día con día conozco muchas personas que logran reconfortable o más bien la comida puede ser su fuente de chiqueo de consentir de consentirse único y eso puede llevarlo a largo plazo a problemas de salud bueno cuáles son algunos de los síntomas que puedes tú tener para que tú te des cuenta que necesitas tener autocuidado si puedes tener enfermedades muy frecuentes o sea ese es un síntoma de que no estás escuchando tu cuerpo síntomas en tu cuerpo malestares a dolores de cabeza molestia sea cual sea algún síntoma hola lunita preciosa te mando un beso espero esté muy bien tu mamá saludos sí también pérdida de capacidades físicas que quiere decir una forma de perder la capacidad física es subir escaleras y ni siquiera poder es un ejemplo no poder abrochar tus agujetas perder la movilidad de tu propio cuerpo ese es un síntoma de que necesitas autocuidado si también vámonos al otro extremo las personas que tienen obsesiones por comer saludables tienen también ese síntoma de autocuidado pero es exagerado y también no es como se puede decir no es equilibrado y cansancio vives en un cansancio crónico o sea todo el tiempo realmente cuando estás en ese estado es que no estás dándole las necesidades reales a tu cuerpo y tu cuerpo te está diciendo cuídate sí y también no hacerte chequeos médicos y valoraciones no atenderte simplemente o sea como sé que necesito autocuidado es que no pongo atención a mi punto final bueno qué te impide que no te cuides de nuestra infancia de nuestra vida nos creemos o nos dijimos que no somos suficientes no somos merecedores o que no tenemos tiempo o sea son creencias o mentalidades que tenemos que no nos hacen sentir ni merecedores ni suficientes y nos compramos la idea de él no tengo tiempo si la desconexión con nuestro propio cuerpo también es un bloqueo que nos hace desconectarnos con nuestro propio cuerpo el exceso de alimentos procesados y ricos en azúcares y grasas entonces ese nos va a hacer que no tengamos sensaciones o no percibamos nuestras propias necesidades porque nuestro cuerpo y nuestras emociones están adormecidas y eso hace que bloqueemos los síntomas y que nos impide hacer y tener autocuidado miedo a enfermedades es un bloqueo a no ser suficiente creer en circunstancias que no favorecen o sea una negligencia también nos hace sentir un poquito la parte del bloqueo de los autocuidados no sé no o sea no darnos nuestras necesidades básicas hace que nosotros no pongamos nuestra propia atención atención a nuestro propio cuidado bueno y qué pasa con las personas que tienen deseos y no se dan cuenta de autocuidarse con su forma de comer son personas que que como no escuchan su cuerpo es suelen estar cansadas y suelen utilizar la comida para sustituir el descanso porque requieren energía eso es una es contradictorio o sea me siento cansada pienso que necesito energía y busco alimento si entonces es así se relaciona el autocuidado y como decíamos también la forma de autocuidado que tiene que ver con la forma de la que nos alimentamos como bien les dije son como como yo no me siento valioso yo no me siento suficiente yo no me siento merecedor elijo lo peor para mí aunque me produzcan sensaciones agradables los alimentos que son los peores sensaciones agradables de alta palatividad que lo he hablado con en otros vídeos de lo que viene siendo el bliss point que son los alimentos procesados los efectos neurológicos que nos ocasionan entonces nuestro cerebro lo que hace es dijimos desconectarnos pero bien si yo no me siento valioso suficiente entonces elijo alimentos de lo peor o sea no me siento valioso de comer un alimento que realmente me nutra entonces es la alimentación es una forma de tener un autocuidado consciente amoroso y respetuoso ante nosotros mismos si por ejemplo también no no conductas inadecuadas al comer como por ejemplo picoteos dejar de comer como paso a lo mejor quizá largos tiempos de sin estar comiendo alimento o sea no estoy atento a mis propias necesidades entonces suelo tener ese tipo de conductas como disfuncionales o incluso atascones porque porque ahí es como regreso a lo no soy suficiente o no o no merezco la forma en la que comes no te hace expresar tus emociones quizá y pues te las terminas comiendo en forma de atracón realizar actividades que disfrutes son una manera en la que puedes empezar a tener un autocuidado si que a ti te hace sentir placer y bienestar que no sea alimentarte si vamos a dejar por un lado el alimento y generar actividades que a ti te generen y te produzcan bienestar placer y que tú las disfrutes y que empieces a darte un tiempo para hacerlas para empezar a cosechar esa parte de tu propio autocuidado el autocuidado tiene que ser desde físico, mental y espiritual no solamente o sea también cuidar tus pensamientos, cuidar tus relaciones, cuidar tu cuerpo el autocuidado es algo que conlleva estas tres partes de nuestro ser que tienen que estar en equilibrio para podernos sentir en balance bueno ¿cómo tener el autocuidado? ¿cómo hacer autocuidado con nosotros mismos? les comparto que en las historias suelo estar subiendo formas e ideas para tener autocuidado bueno primero que nada es darte chiqueos como ponerte mascarillas, atender tu cabello, atender tus uñas, atender tus pies esa es una manera de cuidar tu físico y se vale y no se trata de vanidad y no es un estereotipo y no quiere decir absolutamente nada, es una manera y es un cuidado que tu cuerpo y tú necesitas y es una manera de chiquearte y de consentirte sin necesidad de estar incluyendo alimento que no necesitas ¿si? el descanso, a muchas personas el descanso se sienten poco valiosas de dárselo y es una manera también de cuidarte porque tu cuerpo lo necesita el sol, conectarte con el sol también es una manera de cuidarte porque te lleva de energía y vitalidad ey hola Cristian y por ejemplo conectar con la naturaleza también es una forma de autocuidado porque ahí estamos conectando inclusive la naturaleza con la espiritualidad ¿si? cuida tu higiene de muchas maneras las puedes cuidar con baños lindos, baños largos cuida tu apariencia busca y viste cosas que a ti te gusten, colores que te llamen la atención y la ropa con la que tú te sientas cómoda no con la que esté de moda o con la que usa su lana o con la que te dijeron que te tenías que poner esa es una forma de autocuidado come sano y consciente y en el reto derritiendo grasas principalmente lo que hacemos que ya está próximo 25 de abril para los que se quieran inscribir conecta con tu cuerpo y con tus sensaciones con tus necesidades deja los alimentos basura, deja los alimentos chatarra que te desconectan de tu centro, de tu ser y de tus verdaderas necesidades a ver, ahora dime tú a partir de ahorita ¿tú qué haces para tener autocuidado? ¿de qué manera te cuidas? y si hablamos un poquito de la manera de los pensamientos también cuida tus pensamientos que sean más enriquecedores, más positivos más agradables más optimistas y también en el área espiritual conéctate con tu ser superior si sea con Dios o con lo que tú creas no tiene que ser una religión en sí esas son algunas de las formas de tener autocuidado y su importancia ahora yo te invito ¿qué te comprometes tú a hacer a partir de hoy? para tener autocuidado el autocuidado te enriquece física, mental y espiritualmente y también tú tienes que dar autocuidado a esas tres partes de tu vida que son tú ser, tú centro y pues prácticamente yo soy sí, les mando un beso y los invito a tener autocuidado que no se olviden de ustedes que sean sí a ustedes y que disfruten su inicio de semana y a chiquearse y a consentirse todos los días y hacer presencia a su cuidado un beso un beso un beso un beso